¡Déjela! De los clavos del río Hay un pánico de arena Donde hay cierta minera Color de guerra morena Donde hay cierta minera Color de guerra morena Con esta vuelta pide el río Para caer al mar Esta la tengo que dar Para poder encontrar Y se la tengo que dar Para poder encontrar Maloma, dame tu mano Para subir a tu niño Por si has dormido sola Esta vez duermes conmigo ¡Un grito, boyate! Por si has dormido sola Esta vez duermes conmigo He 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 he!